El daiquiri de fresas Y un sirope de fresa Y para la espuma del yogur Que se tiene que tener preparada previamente Para 4 personas serían 4 yogures naturales 5 cucharadas de azúcar Y medio vasito de nata Se introduciría en el sifón 2 cargas Y en la nevera 2 o 3 horas y tendríamos la espuma Entonces vamos a pasar Luego esto se puede presentar una copa de cóctel Con unas fresitas O una copa más ancha, depende Por eso es un cóctel postre Vamos a hacer el cóctel Friamos la copa de cóctel Friamos la copa de cóctel Ron Sirope de fresa Para ver el sabor De quiri varía ron y limón Pero bueno, tenemos de fresas Esto ya es todo junto, es postre y copa Solamente faltaría el café Y ahora encima Pondríamos la espuma De yogur Ahí estaría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!